Aquí si se ve mejor el Teatro Petruseli. Me encanta, lindísima la estructura. Ahora vamos a ver dónde están mis amigas para empezar el videíto del día de hoy. Muy buenos días chicas, cómo estamos en el día de hoy. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy es lunes por estas partes de por acá. Y hoy me encuentro en la ciudad de Bari. Era de hace rato que quería venir aquí. Esta vez quiero dar una vueltecita por las tiendas ya que hay ofertas. Y luego me voy a Ikea, que una vez al año siempre voy a Ikea para encontrar siempre las ofertas y novedades para el nuevo año. Porque tengo algunos tapetes también en la casa que necesito como que cambiar. Así que los tapetitos viejos los boto y me compro todas las cositas nuevas. Y también platos. Quiero comprarme un juego de platos rojos si lo veo. Que ya hace rato que quiero comprarlo pero nunca lo encuentro. Miren qué maravilla a mi espalda este hermoso jardín. Con estas flores rojas y blancas que son pipas. Son las flores típicas de acá de Italia. Aquí hay un tráfico que no se puede caminar. Y entonces estoy con unas amistades mías en el día de hoy que están parqueando. Todavía están en fila para poder parquear. Así que es una lucha chicas. Todavía estoy llena de la vez que fui al restaurante, chicas. Porque este es el día siguiente del día que fui al restaurante. Que ustedes vieron en el videíto anterior. Y nada. Así es como estamos. Hoy me traje unas manzanas y me voy a comer una ensaladita. Solo esa porque estoy llena. Después no lo sé. Ya desayuno en mi casa. Estuve tomando una lechita con un poquitico de canela. Que me encanta la leche con la canela. Y un dulcecito y pasta. Para tomarme mis pastillas. Y nada. Ahora nos vemos en unos minutos. Vamos a ver si encuentro a mis amistades. Que seguramente están buscando el parqueo. Y después nos vamos. En esta parte de allá. Miren qué linda estructura. Ahora se los voy a estar mostrando. Miren qué estructura. Todas estas son oficinas y casas también de personas, chicas. En estos momentos me encuentro en una de las vías principales de bar. Que es donde se encuentran todas las tiendas de marcas. Y estamos dando un paseíto. Porque ni modo. Son carísimas las cosas. Pero siempre es bonito ver las cosas de marca. Y darnos así una idea de cuántos pueden gastar un millonario. Pero bueno. No es que diga que no lo podemos comprar. O que yo no me lo pueda comprar. De vez en cuando. Si se pueden comprar algunas cositas de marca. Pero no siempre. Pero están carísimos. Miren qué hermoso perrito. Me llamó muchísimo la atención. Pero todo aquí dando este paseíto se ve maravilloso. Lleno de luces. Un ambiente. Las personas que hacen desayuno. Un ambiente de verdad agradable. Para hacer un paseíto en la mañana. En amistades. O en compañía. Pero seguramente las luces se ven maravilloso en la noche. Porque ahora no es que se pueda apreciar bien la belleza. Pero. Muy bonito todo. Me está gustando el paseíto. Ya luego vamos a estar viendo. Si encontramos una tienda de citas. Donde podamos. Comprar obviamente a un precio módico. Y luego nos vamos a estar yendo a Ikea. Que ahí si es grandísimo. Ese centro comercial. Y seguramente nos cogerá tiempo. Pero antes. Tenemos que ir a almorzar algo. Yo no quería comer algo. Pero bueno. Ya cuando dijeron McDonald's. Me entró el apetito. Dije que no quería comer nada. Pero bueno. De tanto en tanto. No hace nada mal. Si uno da una estrapada. A las reglas. O a la dieta. Pero bueno. Son riquísimas las hamburguesas del McDonald's. Así que. Sin tantos agobiarla. Con tanta habladera. Voy a ver si encuentro. Una tiendecita. Donde pueda comprar algo. Preferiblemente cosméticos. Que necesito. Para el cuidado de mi piel. Y luego. Como les había apenas dicho. Vamos a almorzar alguito. Y luego nos estaríamos viendo. En el centro comercial Ikea. Gracias por la compañía. Y nos vemos. Más tarde. Caminando. Caminando. Encontré esta tienda de la Kiko. Voy a entrar para ver que cosa compro para. El cuidado de mi piel. Y finalmente. Después de tanto paseito. En el centro de Baris. Hemos llegado a Ikea. Y estamos ahora en la parte de la zona donde está el McDonald's. Vamos a estar comiendo. Y luego. Vamos a estar comprando cositas. Vamos a estar comiendo. Allora manca solo el gluten. ¿Vas a estar con el gluten? ¿Vas a estar con el gluten? Sí. ¿Vas a estar con el gluten? Sí. ¿Vas a estar con el gluten? Sí. ¿Vas a estar con el gluten? La hamburguesa deliciosa. Ya vieron ya lo que estuve pidiendo. Vamos a ver que cosa encontramos de interesante. Después les voy a estar mostrando más o menos. Los artículos que se pueden encontrar adentro. Y en la casa. Ya después. Les voy a estar mostrando todas las cositas. Como siempre. Las cosas que estuve comprando. Obviamente. Así que nos vemos más tarde chicas. Unas de las cosas que me gusta de Ikea es que hay de todo. De todo, de todo. Y para todos. A cualquier precio que uno se lo puede permitir. Y hay bellezas. Aquí fue donde me compré mi juego de sillas de comedor. Y todavía las tengo. Me las compré colores blancas. Hermosas. Y todavía están en tallas. De verdad. Muy buenas. Y los materiales aquí. Ni se digan. Son de muy buena calidad. Ikea es la número uno en Italia. Bueno. Me parece que también existe en otras partes del mundo. Obviamente. Y miren que maravilla. El reparto de las cocinas chicas. Ay. Uno se vuelve aquí loco. Loco. ¿Saben qué cosa es loco? Viendo las bellezas de las cocinas. Muy bonito. A la verdad. Que si por mí fuera. Yo me cambiara la cocina una vez al año. O una vez cada cinco años. Y bueno. Sigamos viendo el recorrido. Y toda la belleza. Que nos ofrece hoy. Este centro comercial. Ikea. Gracias por su compañía. Chicas. Es muy importante que me apoyen. Y que me ayuden con los likes. Y déjenme su comento. De donde me ves. Y si eres la primera vez que está viendo este canal. O mis videos. Te invito a que te suscribas. Dale like. Activa las campanitas de notificaciones. Para que YouTube advierte la próxima vez. Que subo un videito nuevo. Y como siempre digo. A todas mis chicas. Chequeen Prima el canal. Antes de suscribirse. Y si me gustan mis contenidos. Y yo como persona. Para que después. No quiten la suscripción. Miren que belleza. Sigamos el recorrido. Y ya finalmente. Estoy saliendo de Ikea. Y esas fueron las cosas que estuve comprando. Miren para acá. Se los muestro todo aquí. Para después en la casa no mostrárselo. Estuve comprando estas flores. Lindísimas. Ven que hermosas son estas flores. Estuve comprando también. Dos paquetes de percheros. De los bombillos. Que me hacían parca. Cortina. Para mi casa en Cuba. Un paquete de galletitas dulces. Sabor a canela. Como se llama eso. Y clavo. Vamos a probarlo. Primera vez que lo voy a estar probando. Y estuve comprando. Estuve comprando también. Cuatro de estas candelas. Que tienen un olor riquísimo. Ahora no me estoy recordando bien. Esta. Esta fruta. Pero me parece que es. Como se llama esto. Fran gruesas. Fran gruesas. No me recuerdo muy bien como esta fruta. Pero me parece que es esto. Y ya. Todo esto fue lo que estuve comprando. Y nada. Ahora me voy para la casa. Ah y estuve comprando también. Esto. Estas cositas acá. Este fondo tinta. De la marca Kiko. Para mezclarlo junto con la otra. Que es más oscura. Y. Esta paleta de contouring. De la Kiko también. Porque la mía ya se está acabando. Así que nada chicas. Nos vemos. Ya después. En otro video. Ya. Me voy para la casita. Chicas. Ya voy despidiendo. El videito del día de hoy. Ya estoy en máquina. El día. Fue un día maravilloso. En el día de hoy. Ya estoy haciendo. El cierre. También del video. Antes de que se me cierre. El teléfono. Que ya le queda poquísima carga. Nosotros nos vemos. En el próximo video. Y como siempre. Les digo. Suscríbanse al canal. Activen las campanitas. De las notificaciones. Para que YouTube. Lo advierta. La próxima vez. Que es un videito nuevo. Y como siempre. Les digo. Últimamente. Chequen el canal. Antes de suscribirse. Y si les gustan mis contenidos. Y yo como persona. Para que después. No quiten la suscripción. Nos vemos. En un próximo video. Chicas. Chau chau.